Nosotros somos K-Project y vamos a presentar las canciones del demo Dog Position esta primera se llama Frigger Queen Frigger Queen Frigger Queen Frigger Queen Frigger Queen Frigger Queen ¡Gracias! 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 Esta es la Villa de Santiago ¿Visto? 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 Este es November Brain. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por último, este es Lost and Found Suite. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.